La verdad es que es más fácil decir qué es lo que el Dr. Bright puede hacer. El Dr. Bright puede respirar. Pero está sobre hielo muy delgado. Las cosas que el Dr. Bright no puede hacer en la fundación. No hay mercado para pornografía marca SCP. No, ni siquiera en Alemania. Probablemente generaría grandes ingresos si se vende en Japón, pero aún así, 6.82 montados sobre... Por el amor de Dios. Bien chicos, ahora, mientras los delimpian el desastre, traigan a 811. ¿Tiene una cita con 106? Oh sí, ya puedo oler el dinero. ¿O será la carne quemada? 12. No debe reemplazar los perdigones de los cartuchos de la escopeta del Dr. Clef con nada de lo siguiente. Alpiste, confeti, asperja, serrín o lubricante sexual. ¿Qué pasa, Clef? ¿Andas algo aguado? 13. No debe reemplazar la lámpara de la Dr. Wrights con una novedosa lámpara con forma de ayuda marital. No. Tampoco debe reemplazar las ayudas maritales de la Dr. Wrights con una novedosa ayuda con forma de lámpara. Mami, yo sé lo que tú quieres. ¿A qué llevo tu brillantón? Sí lo entiendes, ¿verdad? ¿Las lámparas? ¿Brite? ¿Brillo? Bueno, ¿quieres con...? 14. El departamento de mejores negocios no es la agencia correcta para enfrentar los fallos de contención de artefactos horribles sobrenaturales vendidos por Marsha Carter and Dark. ¿Sí, hola? Necesito un préstamo. Sí, solo son 18 billones de euros, cosita de nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Están vendiendo un puto y lo atómico. Debo tenerlo. 15. El Dr. Wright nunca debe entrar en contacto con cualquier persona menor de 18 años. Dejen que lo haga. Es la única manera de que aprendan. Solo porque sea una experiencia de aprendizaje, no significa que alguien tiene que entrar en contacto con Bright. Hola niños, tengo dulces y anomalías. ¿No quieren? Ahora sí, les voy a enseñar la jalea. 16. Cualquier solicitud del Dr. Wright de utilizar SCP-212 para cualquier mejora debe ser denegada. Debido a diversas solicitudes que se presentaron con el objetivo de investigación indicado como meterlo ahí y esperarlo mejor. Esto incluye solicitudes de usarlo para la mejora de otros órganos. Me da igual lo increíble que creas que sea, Bright. No se te debería permitir tenerte la quinesis. Con esta máquina tendré un cuerpo tan perfecto como el hermoso. Te lo ordeno máquina, ponme un p***** y telequinesis. 17. Las víctimas de SCP-217, el virus de la relojería, no son juguetes. Ebeca, eres la chica más bonita en todo Brooklyn. Gracias señor Jeffers. ¿Me acompañarías a la boda misteriosa de hoy? No. Pero, pero Rebeca, yo te amo. Yo también te amo. Cásate conmigo Rebeca. No. ¿Por qué? Yo. No te amo. Upsis. ¡Rebeca! Número 18. El Dr. Wright no puede negociar con el personal por sus almas. Si desconocen la existencia de SCP-158, el extractor de almas. Hola chicos, por favor tomen una galleta. Solo les costará su alma. Ahora, este es SCP-158, el extractor de almas. Y creo que todos tienen una cita con él. Número 19. No permitan que el Dr. Wright tome una muestra para SCP-379. Dejen que mi computadora portátil sea la última víctima. Van a cagar a alguien por esto. Y voy a ser yo. 20. No se permite quitarme mi medicación. No se permite fingir que tengo alguna medicación prescrita. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Darío Carazo. ¡Qué padrísimo! Roberto Soto. Infinity Sack 115. Kubrick 69. Zenge. Abdel Hernández 7. Tiza. Molk. Meowprousprous. Ren Rat. Gwildrain. Ricardo Aldana. The Purple Lamb. Carlo Victorio. Guillermo Corral. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Un saludo para Isaac Córdoba. Aarón Israel Rivera. Jean Moya. Kevin Solórzano. Edwin Raya. Roquín Poilo. Gran Carcista Ion. Víctor Jerico Swain. Eduardo Guerrero Cruz. Marta Monreal. Poeta Black Sonner. Gabriel Favaro. Esed Kaiser. Alpaca Victorio. Ariel Antonio RM. Rodrigo Campos Ortiz. Lucía López. Elena Valdés. Un saludo para Jean Moya. Marta Monreal. Lucía López. Aarón Israel Rivera. Edwin Raya. Joaquín Ulloa. Víctor Jerico Swain. Roquín Poilo. Eduardo Guerrero Cruz. Rodrigo Campos Ortiz. Poeta Black Sonner. Isaac Córdoba. Miguelito Veritas. Alpaca Victorio. Esed Kaiser. Yagami Kira. Elena Valdés. Yael Plaza. José Velarde. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.